Un total de 11 carrozas participarán en la Batalla de Flores que se celebra hoy lunes a partir de las 19.30 horas. Recorrerá parte de la ciudad en la que es, sin duda, la cabalgata con más tradición, solera y seguimiento de la Feria de Almería y uno de los eventos que mayor número de personas congrega en las calles por la que discurre la comitiva. El itinerario de este año se iniciará en la avenida Pablo Iglesias, recorriendo a partir de aquí las calles Obispo Orberá, Avenida Federico García Lorca, Canónigo Molina Alonso, Artes de Arcos, Maestro Padilla, Altamira, Doctor Carracido y, siguiendo de nuevo, Avenida Federico García Lorca finalizará en el anfiteatro de la Rambla. En este recorrido se lanzarán 20.000 claveles rojos y blancos, colores de la bandera de la ciudad, además de confeti y serpentinas. La carroza de la Batalla de Flores se verán acompañadas en su recorrido por una charanga. Los grupos participantes en el festival de folclore que se dancito un año más en Almería, gigantes, cabezudos y animación general, entre otros.